Un hueco sin evidente solución alguna. Así de deteriorada se encuentra la carretera de la Bomba del Amparo en el sector de Ronda Real. Un mal al que aún no se le encuentra una salida. Se acaba de realizar ahorita, pues esto es falta de calidad en los trabajos y falta de veeduría. Ya, esto hay que ponerle una solución definitiva, no pañitos de agua tibia. Conductores que diariamente transitan por esta vía de acceso de la ciudad manifiestan sentir impotencia porque, según dicen ellos, no se ve reflejado el pago que realizan en impuestos. Acabo de cancelar el impuesto, aquí estaba cancelando el impuesto. Y las carreteras no están como para lo que pagué en impuesto por derecho a tránsito. Tenemos alcaldía, no tenemos alcaldes, no tenemos administración, no tenemos absolutamente nada. Pero para cobrar impuestos sí. Estos cráteres han sido epicentro de múltiples accidentes y de infinidades de daños a vehículos que circulan por este sector. Conductores hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que hallen una solución a esta problemática. Gracias.